Compañero, saludos para doña Consuelo, me imagino que está en su casita, tranquilita. No, si está en la casa, está trabajando. Está aquí. Ah, bueno, importante detalle, pero saludos para ella, donde quiera que se encuentre. Señores, indudablemente que el tema de hoy es el de las encuestas. Y siempre que nos toca hablar de este tema, decimos dos cosas fundamentales. La primera, las encuestas son la fotografía de un momento determinado, en este caso, de un escenario electoral. Segundo, usted puede estar o no de acuerdo con unos resultados, pero las encuestas, cuando se realizan con un criterio científico, deben servir para el análisis, para la introspección y para la readecuación de estrategias en caso de ser necesario, o para afianzar aquellas que estén dando resultados. Y esos resultados se habrán de reflejar en lo que digan esas encuestas, repito, cuando se realizan con un criterio científico. Dicho esto, yo quiero que la buena amiga Lea y Jova me ayuden poniendo en pantalla unas imágenes que le he suministrado para que podamos apreciar Están en pantalla, Aníbal, adelante. Dos momentos diferentes de la realidad político-electoral de la República Dominicana. Esta es, si mal no tengo entendido, porque es que no puedo visualizarlo desde aquí en mi pantalla. La primera encuesta de 37 Gonzalo, 39 Luis y... Ah, no, yo quería que Lea me colocara, por favor, la anterior encuesta de la Mark Penn Stackwell, la cual fue publicada hace ya un tiempo. Me parece que hará razón de dos meses. Ah, ok. Me parece que es la de enero, ¿verdad? Me parece que es la de enero, hace algunos dos meses. La de enero. Bueno, entonces, como ustedes podrán apreciar aquí, Luis Abinader aparece en primer lugar con un 43%, seguido de Gonzalo Castillo con un 28% y Leonel Fernández con un 19%. Bueno, aquí está también el amigo Guillermo Moreno con un 3%. Al darse a conocer esta encuesta, personalmente no escuché lo que estoy escuchando hoy, porque obviamente los valores iban en beneficio de una de las partes y en perjuicios de otro. Esa es la fotografía del momento electoral del mes de enero de este año 2020, posiblemente un mes antes o pocos días menos, para las elecciones municipales del 16 de febrero, que es el punto de inflexión por aquello del guión del fraude, que todo el mundo recordará el daño que esta tesis de campaña, este storytelling de los amigos de la oposición, pues dio pingües beneficios electorales en las elecciones posteriores del 15 de marzo. Esto es previo a ese momento. Ahora vamos a ver la imagen de la más reciente muestra de la firma Mark Penn Stackwell, dada a conocer la noche de ayer. ¿Qué dice esta encuesta? Luisa Binader, 39%, Gonzalo Castillo, 37%, Leónel Fernández, 10%, Guillermo Moreno, un 1%. De acuerdo con la encuesta anterior, Luisa Binader, que tenía, me parece, eran 43, ¿no? Lo que decía la anterior, bajó a cuatro puntos. Gonzalo Castillo, que tenía 28, subió 9. Leónel Fernández, que tenía 19, bajó 10. Guillermo Moreno, que tenía 3, bajó 2 puntos. ¿Qué reflejan estas encuestas? Cuando usted las lleva en orden cronológico, en esta semana hacíamos nuestro comentario, o uno de ellos, hablando de los resultados de la CIS Latinoamérica dados a conocer por el ministro José Ramón Peralta del fin de semana, el domingo específicamente, y posteriormente los publicados por la firma de José Dorín Cabrera, destacado mercadólogo, sociólogo. Un abrazo para Dorín, donde quiera que esté, de mi parte. Así es, yo me suscribo a ello. Y lo digo por el buen averaje, parafraseando el argot beisbolero, que tiene José Dorín Cabrera en cuanto al porcentaje de aciertos en estos estudios de opinión. ¿Qué tienen en común estas tres encuestas? Porcentajes aparte, números absolutos aparte, van delineando y van marcando una clara tendencia a la cual nosotros, de manera particular, hemos venido aludiendo desde hace tiempo. Que la correlación de fuerzas que a partir del 16 de febrero, por aquello del guión del fraude, favoreció a los amigos de la oposición, comenzó a cambiar en marzo con la llegada de la pandemia del coronavirus, a raíz del desempeño del actual gobierno y las gestiones de solidaridad implementadas y desarrolladas a nivel nacional por su candidato, Gonzalo Castillo. Ustedes deberán recordar que lo hemos dicho varias veces. Aquí lo tenemos reflejado. Usted puede estar de acuerdo con una, puede no estar de acuerdo con la otra, puede entender que el porcentaje tal o cual no refleja la realidad. Pero lo que todas estas encuestas tienen en común y es innegable, es la marcada tendencia totalmente contraria a lo que pasó al 16 de marzo. Y tenemos que hacer un análisis sencillo. Cuando se frustran las elecciones del 16 de febrero por los caballos de Troya que habían en la Junta Central Electoral, ese caso ya ha sido tratado. ¿Cuál fue el primer alegato del PRM? Que había fraude y que debía suspenderse el conteo en todo el país. ¿Por qué no aceptaron que se contara en aquellos lugares donde el voto fue presencial? Porque ellos sabían que la correlación de fuerzas en ese momento no les favorecía y que si se contaba el voto presencial, el voto físico, quiero decir, en la boleta, el voto tradicional, la tendencia iba a quedar reflejada en esas elecciones. Y por eso se cerraron a banda, como decimos en términos populares, para que no se llevaran a cabo elecciones en todo el territorio nacional. Pues bien, lo que pasó en febrero y dio resultados en marzo comenzó a cambiar a partir de la llegada de la pandemia. Y lo hemos venido diciendo y reiterando una y otra vez. Hoy lo estamos viendo claramente delineado en tres encuestas diferentes para solo hablar de estos ejemplos. Una clara tendencia, números más, números menos. Usted le pone el número que usted quiera. Lo que es innegable es que hay una tendencia clara. Gonzalo Castillo en franco crecimiento, en continuo crecimiento. Y hay un hecho muy importante. Ángel, tú que llevas mucho los números. Al mes de febrero, el porcentaje de Luis Abinader, ¿por dónde rondaba? ¿En el mes de febrero? En el mes de febrero. Yo creo que andaban alrededor de lo que decía Malpens. 41, 43. El techo ha sido siempre 40%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a este segundo? Sencillamente, Luis Abinader ha vuelto a su techo normal. Que fue la pregunta que le hizo Pedro a Furcar ayer que se equivocó de ligne ascensión con nosotros y hizo esa afirmación de que había vuelto a su nivel previo a las elecciones de febrero. Es por eso que lo confesó. Es verdad. Lo que hemos venido estableciendo aquí. ¿Y por qué el número no recibe apoyos? ¿Por qué? ¿Por qué desde dónde se van en el PLD? ¿Por qué? Otro elemento. No creo que todavía hay una opción. Finalmente, Aníbal. Permíteme dos puntitos. Termina, Aníbal, que vamos con vos. Adelante. Sí, por favor. Otro elemento que tiene mucho peso en lo que está pasando hoy día es el de la candidata vicepresidencial de cada uno de los candidatos. Yo quiero que Lea me publique, me ponga al aire esta imagen que da cuenta de cómo se refleja la candidatura vicepresidencial en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y del candidato Gonzalo Castillo y de cómo se refleja el papel de la señora Raquel Peña en la candidatura del amigo Luis Abinader. Ese es otro elemento importantísimo a tomar en cuenta. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay en lo que le aporta una y otra. La ventaja, el aporte mayoritario lo da la doctora Margarita Cedeño de Fernández por las razones que ya conocemos. Y como colofón que, Ángel, a todo esto quiero que Lea me ponga la última imagen que le mandé con un consejo sano que le da a los amigos del PRM y aliados precisamente un aliado. ¿La tenemos en pantalla? No, no tengo imagen. No tenemos imagen. Yoba, adelante Lea, por favor. Bien. ¿Qué le dice el amigo José Fran Peñaguaba a sus aliados del PRM? Dice lo siguiente. ¿Pero no es aliado del PRM? ¿No es aliado del PRM también? ¿Pero no es aliado del PRM? Perdón, no es aliado del PRM. Adelante, Aníbal, que tenemos ya... Entiendo que la pregunta es un poquito ociosa, pero bueno. ¿Qué dice José Francisco Peñaguaba? La encuesta Mark Penn Stackwell ha creado un avispero y conmocionado a los litorales de la oposición. Más que cuestionar la reputada firma encuestadora, no sin reconocer que puede haber márgenes de errores y hasta importantes sesgos, analizó los resultados e invitó a sus aliados a analizar precisamente estos resultados y a tomar los correctivos de lugar. Pienso que ese es el mensaje más importante de todo esto. Que tiene ya casi un mes diciendo lo mismo, si no lo mismo en la misma dirección, de que si no se juntan difícilmente puedan ganarle a Gonzalo. Yo no sabía que el vice estaba aliado del PRM. Vamos a ver que tenemos ya a Leonardo Bonet.